de nuestro proyecto regional fortalecimiento de temas extensivos agropecuarios para el desarrollo sostenible de los territorios en el Centro Regional Buenos Aires Sur de INTA como ustedes saben vamos a grabar esta presentación lo cual también después nos facilita poder acercarle el material a quien no haya podido escucharla hoy Rodolfo, Fito en calidad coordinador de este proyecto si querés decirnos algo Bueno, buenos días, gracias Andrea gracias a los expositores que vamos a tener hoy que vamos a tener seguramente charlas de altísimo nivel simplemente darles la bienvenida, agradecerles y como dijo Andrea lo que buscamos desde el proyecto es generar interacciones entre técnicos de INTA, de otras instituciones e inclusive muchas veces generar las interacciones entre los propios técnicos de INTA desde diferentes centros regionales diferentes experimentales así que nada que disfruten la jornada y como dijo Andrea seguramente al final vamos a tener muchas preguntas así que vayan dejándolas en el chat y bueno nuevamente darles la bienvenida y bueno comencemos con Bueno, muy bien entonces ya se irán agregando de acuerdo a a los intereses también este es un tema que se presta para el interés de cada quien cada zoonosis vamos a comenzar entonces con la primera presentación el tema que nos convoca en esta oportunidad es investigación y transferencia del programa de salud animal en torno a las enfermedades zoonóticas y una salud esto está a cargo de Fernando Paolici bienvenido Fernando de la experimental de la cárcel de INTA Fernando Paolici es médico veterinario de la facultad de veterinaria de la universidad del centro de la UNICEN tiene un posgrado en la facultad de medicina de la universidad nacional de Chile y es el actual coordinador del programa nacional de salud animal de INTA ha sido desde el año 85 investigador en INTA y jefe del grupo de sanidad animal a lo largo de 10 años en la experimental Balcarce en el área de investigación de producción animal Fernando te escuchamos muchas gracias Andrea muy buenos días a todos les pido disculpas porque estoy con una gran afonía y espero que que se entienda o se escuche algo de lo que comento hoy así que les pido mis disculpas bueno voy a primero agradecer a Fito Martiarena y a y a la gente del programa del proyecto estructural que realizó esta convocatoria y por supuesto también realiza estas estas convocatorias para que la gente participe y para que la gente interactúe con los investigadores del INTA y otras instituciones así que voy a ver si puedo compartir para iniciar la presentación para quienes se van sumando les les agradecemos que dejen sus preguntas en el chat y también sus datos nombre y un teléfono al que podamos enviar la información no estoy pudiendo compartir digamos esto Andrea si me das una mano no sé si pudiste pasarle tu presentación a Fito no bueno entonces mientras vos le envías la presentación a Fito o a mí a quien prefieras para que podamos nosotros compartirla si querés explícanos el alcance de tu proyecto de tu programa y y vamos preparando la presentación o Fito o yo bueno el programa de salud animal a ver estoy tratando de hablar y compartir va a ser difícil esto no hay otra forma Andrea que no mandando la la información no hay otra forma como se comparte acá ahí Fernando a la derecha arriba dice compartir te tiene que habilitar seguramente pantalla te va a habilitar una ventana y ahí donde dice pantalla le decís compartir pantalla y tocas la pantalla ahí estás compartiendo la pantalla tenés que poner tu presentación claro ahí tenés que ir al archivo powerpoint se está bien ahí perfecto y ahí si lo pones en modo presentación vemos en más grande se ve ahí ahí perfecto bueno bueno como siempre agradecido de de convocar al al programa lo que vamos a hacer es una pequeña visión de cómo el programa nacional de salud animal del INTA se inserta en las actividades de investigación y transferencia bajo el concepto de una salud en los proyectos disciplinarios y en los proyectos culturales bueno el programa de salud animal tiene un horizonte de sentido que es producir el conocimiento generar capacidades y competencias en materia de salud animal para la innovación tecnológica y el desarrollo sostenible para la ganadería nacional con impacto en salud pública así que es un programa dinámico dinámico quiere decir que observa los emergentes y las cuestiones problemáticas de la salud animal y salud ambiental para tener una mirada estratégica a mediano y a largo plazo se está observando Fito se ve si perfecto Fernando entonces en ese sentido el programa de salud animal evalúa la situación sanitaria y la definición de la red social en la cual participa uno ya ahí está observando el concepto de una salud una salud animal una salud en humanos por otro lado articula las capacidades de los diferentes grupos tanto de INTA como extra INTA así que ahí se está observando también cuál es el espectro en el cual se maneja un programa nacional de INTA como es el de salud animal y por lo tanto profundiza los procesos de innovación en salud animal a su vez la idea de producir el conocimiento es desarrollar capacidades en un análisis perspectivo con una mirada larga amplia y profunda generar información válida y útil no sólo para tomar decisiones sino para participar en la formulación de políticas públicas y por otro lado y en definitiva construir esa visión estratégica con un peso social en el modelo del desarrollo sostenible así que ese es un poco el horizonte el sentido que tiene este programa fíjense la inserción territorial del programa de salud animal que abarca todo el territorio nacional y por supuesto las estaciones experimentales ubicadas dentro del contexto del centro regional Buenos Aires Sur pero también de otras provincias como Buenos Aires La Pampa Córdoba el área mesopotámica el NOA y el NEA entonces la inserción es amplia la interacción lo es también y fíjense en el mapa de relacionamiento del programa nacional de salud animal lo importante que está ahí centrado en ese semicírculo el programa nacional de salud animal como se interacción con proyectos disciplinarios y estructurales dentro de los programas nacionales y por supuesto con proyectos regionales como el que estamos tratando y por último no es para que recuerden y miren absolutamente todo pero solamente lo que está marcado en un color violeta algunas interacciones del programa que hacen a la salud humana para la formulación de esas políticas públicas nuestra fortaleza desde el programa es que tenemos un historial de logros una trayectoria innovadora diversificamos y tenemos un alto nivel de formación en función de los agentes de salud animal tenemos infraestructura tenemos recursos competitivos desde el INTA a veces más magros a veces un poco más importantes pero también tenemos recursos competitivos internacionales que apoyan el desarrollo de las investigaciones tenemos calidad de la asistencia a nivel de diagnóstico en red tenemos capacidad de articulación como lo deberían a nivel nacional y por supuesto lo importante es que participamos en la definición de las políticas públicas que se aplican en el país y lo importante es que la gobernanza de este programa de salud animal apunta fundamentalmente a la atención de las demandas institucionales y del sector también a la formulación de planes del programa y al fortalecimiento de las articulaciones con diferentes actores y fíjense que este contexto internacional o regional está inmerso en un mundo multipolar en competencia con reconfiguración geopolíticas cambios en el orden económico mundial y también cambios de época entonces en todo ese en toda esa mudanza de capacidades nuestro programa tiene que estar en una revisión permanente de las alianzas y de las estructuras que estamos proyectando para interactuar con otros con otros organismos de la región y a nivel internacional bueno adentrándonos en la importancia de una salud la intervención del INTA a través del programa de salud animal es hacia la gente y el concepto lo que se llama a nivel internacional One Health que es una salud es la idea de que la salud humana está conectada totalmente con la salud ambiental y la salud animal entonces en ese contexto nosotros incluimos a las enfermedades zoonóticas incluidas en este proyecto que conduce Rodolfo Marte Arena también también a la resistencia antibiótica a la seguridad alimentaria como un derivado de esas de la presencia o del control de las enfermedades zoonóticas a las enfermedades transmitidas por vectores salud ambiental enfermedades crónicas salud ocupacional etcétera pero fíjense que es un círculo o una actividad circular el concepto de una salud y en ese contexto el INTA a través del programa salud animal participa con otras instituciones como es el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas el ICA en la formulación de políticas de una salud ya no en Argentina sino en la región o en todas las Américas así que la interacción es muy importante desde el desde el punto de vista del plan del Centro Regional Buenos Aires Sur lo que se llama PCR desde el 2021 al 2025 venimos teniendo acciones que se incorporan desde el abordaje de una salud con un enfoque integrado ¿no es cierto? que garantiza a los especialistas de múltiples sectores que trabajen para hacer frente a estas amenazas tanto de la salud animal de los seres humanos como del medio ambiente así que el CERVAS ya ha promovido este término de una salud a través de líneas de investigación en seguridad alimentaria agricultura sostenible inocuidad alimentaria resistencia antimicrobianos sanidad animal vegetal y medios de vida nuestra visión de futuro agradecemos por favor que cierren los micrófonos nuestra visión de futuro es hacia la calidad e inocuidad de alimentos y alimentos funcionales y por supuesto esto aparejado a la prevención y al manejo de enfermedades que atienden al concepto de una salud incluyendo todas las herramientas y la generación de alertas de alertas tempranas o de nuevas drogas terapéuticas para hacer frente a esto así que en ese sentido nuestro proyecto apunta a trabajar con las enfermedades denominadas zoonóticas no sé por qué no está ahí estamos las enfermedades zoonóticas que son las enfermedades que se transmiten a animales catebrados y al humano y viceversa ahí tenemos un grupo uno las alimentarias como la tequinosis listeriosis campylobacteriosis salmonellosis otras las no alimentarias que son por contacto en el punto 2 como la rabia la hidatidosis la citacosis o la salmonellosis y aquellas en el punto 3 definidas como transmitidas por vectores moquitos garrapatas etcétera y fíjense el porcentaje de los agentes patógenos que son zoonóticos para el ser humano y pueden ser transmitidos provocando problemas de enfermedades en ese sentido el proyecto estructural que es de alcance regional el objetivo general es promover procesos de innovación en sistemas productivos extensivos propendiendo la sostenibilidad adaptados al cambio climático y que tengan un impacto positivo en la salud en el área de influencia del CERVAS así que la idea es generar herramientas para la mejora del bienestar tanto humano como animal y también ambiental para alcanzar el concepto de una salud así que este proyecto tiene uno de sus de sus objetivos principales fijados en obtener resultados en los territorios también resultados con los productores agropecuarios incorporando las herramientas tendientes a la producción de alimentos inocuos y también que los territorios avancen esas políticas de prevención y manejo de estas enfermedades así que a la izquierda ven la la presentación del proyecto estructural que nos convoca del fortalecimiento de los sistemas extensivos agropecuarios donde se presentan las temáticas que contemplan la salud humana la salud animal con los objetivos y finalmente el resultado que es implementar en los territorios avanzando en la prevención y manejo de enfermedades en los sistemas extensivos atendiendo una salud uno de los productos es la capacitación en salud pública para el abordaje territorial de políticas sanitarias y este esta reunión que tenemos hoy es uno del cumplimiento es uno de los cumplimientos de este producto por otro lado hay otro producto que es el producto 25 que habla de la construcción de una red de diagnóstico veterinario que esté fortalecida para dar respuesta al sistema productivo y además compartiendo haciendo una vigilancia epidemiológica regional y articulando con otros actores del territorio vinculados no solo al servicio diagnóstico sino también a la generación de políticas públicas en San Juan Fíjense que este fortalecimiento de este proyecto abarca el centro regional La Pampa San Luis el centro regional Buenos Aires Sur por supuesto la dirección nacional y además programas como el de carnes y fibras ecofisiología forestales forrajeras pasturas y manejo de pastizales recursos genéticos recursos naturales y por supuesto el programa de salud animal dentro de este programa de salud animal tenemos una cartera de proyectos que apuntan al desarrollo de vacunas al desarrollo de test de diagnóstico y de estudios epidemiológicos al estudio de la resistencia antimicrobiana y alternativas del uso de terapéuticos o de antimicrobianos antiparasitarios y también al fortalecimiento de una red nacional que acompaña al programa en esa diversificación de temas a nivel nacional así que a la izquierda ustedes ven el plan del programa por área estratégica en este caso de salud animal del año 2021 al 2025 donde se desarrollan ahí están en diferentes colores los proyectos con actividades que más que proyectos son plataformas de trabajo donde hay un sinnúmero de actividades que participan actores de INTA y actores en extra INTA como ven se estudia toda la relación de la salud humana y animal en función del microbioma y toda su interacción y también de la ruta de transmisión de la resistencia a los antimicrobianos también en ese contexto el desarrollo de alternativas diagnósticas para las enfermedades de la producción pero también para las enfermedades de la salud animal son elementos de importancia que hacen al desarrollo del programa al desarrollo de los proyectos y cómo se inserta dentro dentro del proyecto estructural que nos está que nos está convocando hoy entonces lo que ven ahí con diferentes colores en ese mapa interactivo son todas las actividades que tienen uno de los proyectos del programa y que abarca a las enfermedades que se producen en los animales y que resultan ser peligrosas para los humanos es decir las enfermedades zoonóticas así que ahí están las enfermedades que afectan a los no rumiantes a los rumiantes pequeños a las aves aquellas enfermedades que son transmitidas por vectores y aquellas que son importantes o más importantes para la salud pública así que si bien no vamos a ahondar en eso pero vemos que algunas de las enfermedades importantes están enfocadas hacia enfermedades que tenemos en la región como la brucellosis que produce abortos como la tuberculosis que también es una enfermedad zoonótica que afecta a los bovinos y sobre todo animales de tambo y también la leptospirosis que es una enfermedad zoonótica que produce pérdidas reproductivas así que en ese contexto se desarrollan estándares se desarrollan técnicas de diagnóstico y se estudia la epidemiología de las enfermedades por otro lado también tenemos en ese contexto líneas o actividades o líneas de acción en esta plataforma que apuntan al desarrollo y al conocimiento de enfermedades virales como puede ser la gripe aviar como puede ser la rabia transmitida por murciélagos o como puede ser la reciente o los recientes casos de encefalomielitis equina que se han dado en el país y en algún contexto en el caso de la provincia de Buenos Aires y por último aquellas enfermedades parasitarias como por ejemplo la triquinosis que tanto conocemos y cada tanto nos da la mala noticia que hay algún algún brote de triquinosis peligroso para la salud también el programa de salud animal apunta dentro de los instrumentos programáticos al desarrollo de las enfermedades emergentes son enfermedades que aparecen y tienen que ser atendidas entonces el consejo directivo del INTA y el programa de salud animal a través de la interacción con otros programas y toda la plataforma de actividades se aboca a la caracterización como por ejemplo acá de este parásito tan complejo como es el euritrema que produce euritrematosis fundamentalmente estudiado en la zona norte del país en Misiones bueno también decíamos que se crea esta red que potencia el sistema nacional para detección caracterización prevención y control de enfermedades así que lo que se hace con esta red se crea un soporte a los productores y también a los profesionales veterinarios del medio a su vez genera información para la toma de decisiones y por supuesto a partir de ahí como base de partida y conocimiento técnico-científico se posibilita la implementación de medidas sanitarias en la ocurrencia de enfermedades endémicas surgimiento de nuevas enfermedades o reemergencia de enfermedades como decíamos recién así que las metas que nosotros pensamos que cumplimos son las que están incluidas en este proyecto estructural que nos convoca hoy así que la idea es tener resultados ya estamos en más de 20 minutos de acuerdo lo que se ven allá hay algunos resultados con profesionales capacitados con informes y por supuesto con charlas como se ve ahí estas charlas a través de de youtube a través de otra plataforma donde se invita a la gente a participar y también por supuesto se nota la interacción con todos los actores del sistema para producir información libros boletines sanitarios etcétera o manuales para el abordaje algunos otros conceptos últimos fíjense cómo se está tratando el tema a nivel mundial que es el microbioma todos los microorganismos que abundan en el medio ambiente y la salud como potenciales efectores de problemas intestinales que afectan la salud humana así que el impacto que tienen los residuos de las drogas en el medio ambiente o el impacto de los pesticidas afectan de alguna u otra manera y eso es parte de las conclusiones que nosotros debemos sacar si es que estamos investigando bien los efectos y el impacto que puede tener el uso o el mal uso de estos elementos también pensando en el ciclo del carbono en el ciclo del nitrógeno y por último y en definitiva lo que nosotros llamamos aplicar un proyecto que tenemos entre varios programas nacionales que es el de ganadería conciencia donde la ganadería pensamos nosotros es parte de la solución de lo que se ha llamado modificación del ecosistema proveyendo las mejores herramientas que tenemos así que en ese manejo holístico creo que el programa de salud animal con respaldo científico técnico es importante para hacer frente a esto y fíjense voy a ir terminando Andrea con esto fíjense como un manejo holístico una visión integradora de los conceptos como puede tener este proyecto estructural hace que todos los actores sean importantes en cada uno de los sistemas para que tengamos definitivamente una visión generalizada de esto y esto es lo último el programa de salud animal también se acerca cada vez más y nos piden de la dirección nacional que tengamos una atención especializada al programa de capacitación en extensión al componente de extensión con cursos con este justamente para involucrar el concepto del sistema de extensión en la notificación de enfermedades prácticas asistidas en toma y remisión de muestra definitiva en una interacción permanente con generación de artículos y de información que sirvan en definitiva al concepto de una salud que como ven ahí es muy importante está muy estrechamente relacionado y nosotros tenemos y tenemos las herramientas para abocarnos y las charlas que vienen ahora van a demostrar eso bueno muchas gracias Andrea y gracias a todos muchísimas gracias Fernando has hecho un esfuerzo sobre el mano perdón mil disculpas no por favor bueno le damos la bienvenida a quienes se han seguido sumando en este ratito Fernando si podés cerrar tu micrófono ah está gracias porque así hemos acople vuelvo a reiterar lo que dijimos al inicio este es el segundo seminario en el marco del proyecto regional de fortalecimiento de los sistemas extensivos agropecuarios para el desarrollo sostenible en los territorios que el INTA denomina Buenos Aires Sur siempre recordamos que tenemos una jerga propia nuestra pidiéndole las disculpas del caso a los externos para quienes quieren ir agendando la próxima cita será el último martes de junio 25 de junio y el tema allí serán aspectos productivos de los cultivos extensivos vamos ahora a escuchar a Germán Cantón de la experimental Balcarce quien nos va a compartir como allí ya lo estamos viendo el tema una salud en el sur de la provincia de Buenos Aires enfermedades zoonóticas en la región Germán es responsable del servicio de diagnóstico veterinario especializado de INTA Balcarce y es quien coordina la red de laboratorios de diagnóstico veterinario de INTA te escuchamos Germán no hay un ruido en tu micrófono probablemente sea algún conector mientras tanto le recordamos a quienes nos están acompañando en este seminario pueden ir dejando sus preguntas en el chat les agradecemos también que nos digan en el chat su dirección el ruido continúa les agradecemos que en el chat nos dejen su teléfono y desde donde nos están acompañando y las preguntas serán leídas al final o se abrirán los micrófonos hay un ruido y es el micrófono a ver si cambio ahí de micrófono ahí está perfecto perfecto bueno muchas gracias por la invitación la idea de esta parte de este seminario es hablar un poco sobre qué enfermedades zoonóticas nosotros vemos en la región sobre todo acá en el sur de la provincia de Buenos Aires en algún punto vamos a ver unos primeros diapositivos donde se va a superponer un poco con lo que comentaba Fernando en general pero bueno para tratar de entender y poner un poco de contexto a lo que vamos a hablar después es hablar un poco sobre justamente el concepto de una sola salud que es un nuevo enfoque ya no es nuevo ya hace varios años que se está encarando principalmente por la organización mundial de la salud para tratar de optimizar como dice ahí la salud de las personas los animales y el ambiente como se ve en esa imagen tratando de no tomarlos por separado sino integrándolos y algunos comentarios que hizo Fernando para tratar de entender por qué se toma este nuevo acercamiento al entendimiento de cómo actúan estas enfermedades o estos problemas teniendo en cuenta de que en la mayoría de las enfermedades emergentes que van surgiendo últimamente proceden de animales silvestres o domésticos muchos de los últimos problemas sanitarios emergentes como puede llegar a ser COVID e influenza que después se va a tocar particularmente vienen en ese sentido y como dice ahí en las últimas décadas se han detectado más de 30 nuevos patógenos humanos y el 75% de estos tienen un origen animal y muchas veces las actividades humanas y el ambiente son sometidos a estrés que crean condiciones propicias para la aparición y para la propagación de estas enfermedades como bien mencionó Fernando dentro del digamos del concepto de una sola salud se toman diferentes problemas emergentes o no también se siguen tocando algunas enfermedades que son estas desatendidas que están presentes históricamente y seguimos teniendo problemas para controlarlas y uno de los problemas son las enfermedades zoonóticas vamos a tocar hoy algunas de ellas en las en las diferentes charlas más allá de algunos otros tipos de problemas como es el tema de resistencia antimicrobianos inocuidad alimentaria y la salud ambiental dentro de las enfermedades zoonóticas también como mencionó Fernando hay diferentes vías de transmisión al humano de estas enfermedades hay algunas que son transmitidas por vectores que por ahí estuvieron de moda en el último en el último tiempo como mencionó Fernando también el tema de la cefalomielitis equina algunas son transmitidas por vía erógena o por agua por son animales actúan como reservorio de estas enfermedades o afectándolos y si el humano toma contacto con ellos podemos animales de producción podemos exponernos y enfermarnos vamos a tocar algunas después algunas también por contacto directo o proximidad a animales algunas de estas transmitidas también por algunos animales domésticos por mascotas o hay algunas otras que son transmitidas por alimentos que indirectamente al consumir alimentos contaminados con estos agentes nos podemos llegar a enfermar esta es una lista está muy chiquita vamos a tratar de encarar algunas de estas enfermedades estas son listas de enfermedades zoonóticas está adaptado de la ONSA lo que era antiguamente la OIE hoy la Organización Mundial de Salud Animal donde tenemos varias enfermedades consideradas zoonóticas vamos a tocar algunas de ellas en particular en esta charla porque tenemos una cuestión de tiempo y ahí vemos las especies en las que están involucradas de las especies de animales domésticos particularmente o silvestres que están involucradas en el mantenimiento en el ambiente y reservorio en muchos casos de estas enfermedades particularmente vamos a hablar de algunas enfermedades bacterianas que son las que están marcadas ahí en naranja alguna viral en particular después hay una charla en particular de influenza que se va a tocar en particular esa así que no vamos a hablar ahora y algunas otras enfermedades transmitidas enfermedades parasitarias que son las que están ahí en verde vamos a hablar brevemente de algunas de ellas inicialmente brucelosis que Fernando ya la mencionó que es una enfermedad bien conocida histórica causa frecuente de abortos en bovinos particularmente brucelabortus como causa de abortos en bovinos nosotros en la casuística de valcarse del servicio diagnóstico analizar fetos a bovinos abortados vemos que hay una disminución en la frecuencia de brucelosis como causa de aborto pero no es una enfermedad que ha desaparecido y cuando uno empieza a hacer relegamentos serológicos detecta que la enfermedad sigue estando presente en nuestros rodeos es una enfermedad zoonótica por el consumo de lácteos contaminados o directamente personal de campo veterinarios es una enfermedad ocupacional bastante común sobre todo veterinarios que han tomado contacto o personal de campo que ha tomado contacto con fetos o placentas de animales abortados o puede ser por ejemplo personal de frigorífico campilobacteriosis si bien es una enfermedad y es considerada una enfermedad que es comúnmente dentro de las enfermedades transmitidas por alimentos nosotros en la región la vemos como una enfermedad particularmente asociada al aborto bovino es una causa frecuente de abortos en bovinos y bovinos de la región se la considera como enfermedad zoonótica una enfermedad gastrointestinal asociada al consumo de agua o alimentos contaminados aunque no hay muchos reportes de diagnóstico de esta enfermedad zoonótica particularmente en la región si vemos que es una enfermedad muy frecuente en nuestros sistemas ganaderos y particularmente vamos a hacer eso vamos a tratar en lo que vamos de la charla de hoy hablar sobre qué es lo que nosotros vemos en los campos en los establecimientos ganaderos en la casuística de acá del servicio de diagnóstico o externa para tratar de entender para reconocer que son enfermedades que están presentes aunque muchas veces posiblemente la enfermedad zoonótica en sí en la enfermedad en el humano en sí la salud pública no la veamos tan reflejada otra enfermedad común bacteriana es el carbunclo o bacillus producida por bacillus antrasis es una enfermedad endémica causal de muerte de bovinos ahí en ese mapa se ve de la provincia de Buenos Aires los diagnósticos que tenemos acá en Balcarce de carbunclo en bovinos vemos que es bastante distribuida en la región por suerte en los últimos años no hemos tenido nosotros tantos casos si hay reportes de casos en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires provincia de La Pampa provincia de Río Negro es una enfermedad zoonótica con variada presentación clínica generalmente también ocupacional por favor agradecemos que cierren los micrófonos gracias que la vemos frecuentemente y hemos tenido casos de casos clínicos en bovinos en animales de producción y personal de campo infectado y afectado por esta enfermedad la leptospirosis también la vemos nosotros en un análisis retrospectivo de la casuística de enfermedades causantes de aborto bovino es una causa frecuente tanto en bovinos para carne como para leche en la región es causa de enfermedad zoonótica grave hemos tenido reportes de casos de abortos o mortalidad de terneros por leptospirosis y asociado enfermedad clínica en personal de campo en esos establecimientos entonces tampoco es una enfermedad que si es desatendida y no tratada tempranamente puede llegar a provocar problemas clínicos graves en los humanos en el caso de la listeriosis que también es otra enfermedad bacteriana en el bovino nosotros lo que vemos es una enfermedad neurológica como causa más frecuente de enfermedad neurológica también da aborto de inmortalidad perinotal en bovinos y ovinos en bovinos vemos esta casuística en un análisis retrospectivo realizado por nosotros acá en el servicio de diagnóstico de Valcarce a lo largo del tiempo vemos que es frecuente su diagnóstico se la considera en general no hay mucha referencia de enfermedad por contacto directo con bovinos infectados sino que se la considera que es una enfermedad que se puede transmitir por alimentos contaminados y los casos que hay generalmente descritos en la bibliografía habla en ese sentido pero es una enfermedad que nosotros vemos en bovinos de producción y en ovinos y también tiene su potencial zoonótico Salmonella es otra enfermedad la salmonellosis es otra enfermedad bacteriana muy común en sistemas de producción lechera particularmente con mayor frecuencia su diagnóstico en sistemas de producción lechera afectando tanto generalmente animales jóvenes también pueden llegar a provocar abortos y se la considera también una enfermedad transmitida por alimentos contaminados de origen animal particularmente tanto de bovinos y aves y otro problema que hemos visto con respecto a Salmonella aparte de su impacto en la salud pública y en la salud animal es el tema de también una multiresistencia antimicrobiana entonces las cepas de Salmonella que nosotros aislamos de casos que afectan animales de producción son multiresistentes ya y esto tiene un impacto también luego en la salud pública en la transmisión de esta resistencia a especies bacterianas que puedan afectar la salud pública en el caso en el caso de tuberculosis vemos este mapa vemos este mapa de SENASA donde ve dónde está presente dónde se diagnostica más frecuentemente tuberculosis es una enfermedad endémica con clínica poco expresiva nosotros realmente no te llama nosotros no nos llaman por un problema grave de enfermedad clínica por tuberculosis sino que a veces son hallazgos por cuando se empiezan a establecer programas de control o a veces incluso hallazgos incidentales en animales de producción a veces lo vemos con mayor frecuencia en producción lechera pero hay casos clínicos diagnosticados en animales de producción para carne puede transmitirse entre animales y el hombre por consumo de lácteos contaminados principalmente no hay tanto reporte de enfermedad clínica asociado al contacto directo del humano con el animal enfermo sino generalmente a través de alimentos contaminados con estos agentes avanzando dentro de las enfermedades virales vamos a hablar de algunas de ellas en particular porque como les decía después hay charlas en particular por ejemplo de influenza vamos a hablar de ectima ectima contagiosa es una enfermedad viral bastante común en sistemas de producción y bastante común sobre todo en pequeños rumiantes bovinos perdón ovinos y caprinos y es una enfermedad ocupacional nosotros tenemos ahí está marcado un reporte de una enfermedad ocupacional como decimos en este caso de dos mujeres expuestas que trabajaban con con ovinos en particular que tenían enfermedad clínica cuadro de ectima y estas mujeres se expusieron y tuvieron la enfermedad clínica un caso que acá en el sur de la provincia de Buenos Aires y otro caso en Chile donde se diagnosticó esta enfermedad y se confirmó la infección ocupacional entonces tampoco para hacer si bien no produce cuadros graves es otra enfermedad zoonótica que debería ser tenida en cuenta ya entrando a las enfermedades parasitarias vamos a hablar de algunas de ellas hay muchas más una de ellas que posiblemente esté subdiagnosticada o no habría que hacer más estudios para tratar de ver si realmente qué impacto tiene es la criptosporidiosis este es un protozo que en los bovinos en los animales de producción generalmente los vemos asociados a cuadros de diarreas en animales jóvenes está muy comúnmente diagnosticada en brotes de diarrea en animales de principalmente sistemas de producción lechera pero también el sistema de producción de carne siempre suele estar involucrado dentro de una enfermedad multifactorial dentro de tanto bacterias y virus que provocan estos cuadros criptosporidion es un agente que suele estar presente y provoca está descrito en otras partes del mundo como una enfermedad zoonótica común causando diarreas severas en niños y pacientes inmunosuprimidos también suele ser una enfermedad ocupacional ha habido brotes de diarreas en personal en sistemas de producción lechera donde estaban expuestos a justamente animales eliminando este parásito en las materias fecales otras enfermedades particularmente la cistis cercosis es otra enfermedad parasitaria en el humano particularmente es más común asociado justamente a la tenia solium del cerdo existen escasos reportes en argentina hay algunos trabajos que menciono acá de enfermedad clínica en humanos asociado a cistis cercosis tiene un ciclo donde hay varias menciono acá también hay algunas tenias del bovino pero particularmente en la enfermedad del humano está más asociado a la tenia del cerdo y existen algunos reportes en el caso de la hidatidosis también sonótica bastante frecuente que está provocada justamente por el estadio larvario del sexto de quinococcus que es este parásito en este caso particularmente intervienen diferentes especies tanto animales de producción como animales mascotas que pueden intervenir particularmente de relevancia en mi caso por ejemplo por favor cierren los micrófonos les agradecemos a quienes se están ingresando a la sala ingresen con los micrófonos cerrados gracias particularmente a los digamos tenemos un ciclo bastante importante ahí con ovinos y el perro para la transmisión de la enfermedad es una zoonosis muy relevante en algunas áreas del país donde sobre todo donde hay mayor producción de ovinos y nosotros aparte de la enfermedad digamos generalmente no nos llaman por enfermedad clínica en los animales de producción por hidatidosis sino lo que encontramos son hallazgos incidentales cuando hacemos necropsias de animales por otros problemas tanto ovinos como bovinos es muy frecuente encontrar quistes hidatídicos en esto es lo que demuestra que la enfermedad está presente y es una enfermedad que es una zoonosis que comúnmente se diagnostica la triquinosis hoy mencionó Fernando es una enfermedad que por ahí nosotros en Balcarce porque no trabajamos tanto con esta especie con porcinos en particular no la vemos tan frecuentemente pero hay reportes de diferentes laboratorios donde se ve acá en este mapa de la provincia de Buenos Aires la frecuencia con la que se detectan tanto focos animales como focos de brotes en humanos asociados al consumo particularmente justamente como dice ahí del consumo de carne o derivados cárnicos crudos o mal cocidos no solamente de cerdos domésticos de sistemas de producción controlados sino también de también el consumo de carne de cerdos salvajes o algunas otras especies también es importante relevar el impacto que tienen en otros animales silvestres en el mantenimiento de la enfermedad como pueden ser los roedores toxoplasmosis no voy a hablar mucho no voy a extender tanto porque después Lucía va a hablar particularmente de la enfermedad a nivel mundial se le considera una enfermedad zoonótica de las más relevantes nosotros en la región la detectamos como causa de aborto principalmente en pequeños rumiantes es una enfermedad que está muy involucrada como causa de aborto en pequeños rumiantes tiene un ciclo bastante particular con los felinos domésticos o no como hospedadores definitivos de la enfermedad y muchas veces también se demonizan bastante aunque se sabe que en realidad el impacto que tienen ellos en el mantenimiento de la enfermedad y la enfermedad zoonótica no es tan grave como ha sido por ahí en otras partes del mundo se ha detectado el consumo de carnes mal cocidas de animales infectados como fuente de infección entonces para terminar básicamente y resumir lo que pudimos ver sobre lo que vemos nosotros como causas de enfermedades en animales de producción de la región es que muchas de estas enfermedades de la lista que veíamos hoy nosotros las vemos frecuentemente en animales de producción de la región muy frecuentemente como causa de enfermedad clínica o no o como hallazgos incidentales en algunos casos hemos podido detectar la asociación con problemas de salud pública como puede llegar a ser grucelosis deptospirosis carbunclo ectima en muchos de estos casos y posiblemente las otras enfermedades que nosotros vemos en animales de producción pero que no hay tantos reportes en la salud pública tiene que ver que sean enfermedades que estén subdiagnosticadas y muchas veces vemos esas veces falla en la interacción entre la parte de medicina veterinaria y salud pública para tratar de sobre todo los médicos infectólogos que toman o clínicos en el reconocimiento o en la toma de anamnesis que es tan importante para tratar de reconocer como posibles factores de riesgo el tema de enfermedades subpasionales bueno eso era todo más o menos lo que tuvimos para presentar muchísimas gracias Germán las preguntas ya se van completando en el chat las vamos a ir respondiendo luego o abriremos los micrófonos si quedara alguna duda mientras tanto reiteramos para quienes se suman esta charla esta presentación este seminario está siendo grabado para compartir luego y vamos a recordarles que la próxima cita es el 25 de junio donde abordaremos aspectos productivos de los cultivos extensivos Juan Pablo Nemos compañero de Cuenca del Salado está conectado desde muy temprano así que entiendo que podés ir preparando la presentación Juan Pablo nos contará la experiencia de las estrategias para la vigilancia prevención y control de la edad y dosis en el partido de azul Juan Pablo te escuchamos gracias Andrea ¿se escucha bien? perfecto a ver si puedo compartir conmigo 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 Si la colocás en modo presentación ¿Se está viendo la presentación? Sí, sí, pero si la pones en modo presentación se va a poder ampliar la pantalla Ahí, ese icono que tocaste recién Ahí está Bueno, espero que se esté viendo Andrea Se ve perfecto Bueno, muchas gracias Muchas gracias por la invitación al equipo de organizador y de gestión del proyecto regional extensivo del CERVAS Cuando me convocan para contar un poco las acciones que hacemos desde una agencia de extensión sobre una enfermedad sonótica Yo soy ingeniero agrónomo, así que mi articulación se basa, digamos, todo el trabajo se basa en los especialistas Hoy me está acompañando el doctor Ezequiel Sialfa que está en la Facultad de Agronomía dando clases y él se va a conectar desde allá para apoyar en esta presentación y como les comentaba es un trabajo articulado fundamentalmente con zoonosis rurales que llevamos adelante en materia de trabajar sobre vigilancia, prevención y control de la hidatidosis Bueno, Germán nos adelantó un poco sobre la la enfermedad es una enfermedad la hidatidosis llamada quinococosis quística es una enfermedad de la categoría transmisible del grupo de zoonóticas de notificación obligatoria es decir que ante sospechas y casos confirmados los centros de salud deben informar a zoonosis y al Ministerio de Salud la presencia de esta enfermedad es causada por el estadio larvario del parásito quinococcus granulosus como comentaba Germán y en nuestra región tiene históricamente cobre importancia por en las áreas rurales debido a la cría del ganado o vino pero ante los procesos de urbanización han generado han generado disculpen han generado en los últimos años aumento de casos en las zonas urbanas y periurbanas el ciclo biológico parasitario tiene que ver con la presencia del huésped intermediario generalmente en nuestra zona ovejas cerdos y bovinos y el huésped definitivo que son los perros donde esa unión entre la presencia de perros y ovejas es la que mantiene el ciclo de la enfermedad cuando los perros digamos el parásito adulto el perro libera las heces con los huevos embrionados y ahí salta digamos al huésped accidental que es el hombre ingiriendo a través de digamos de contacto estrecho con el perro o ingiriendo verduras mal lavadas verduras crudas o hortalizas mal lavadas donde los perros tienen acceso con sus heces y el ciclo continúa a través de los ovinos y bueno y eso es lo que mantiene la enfermedad es una zoonosis asociada principalmente principalmente a a áreas de producción y cría de ganado vino caprino la presencia de los perros es fundamental para como mencionamos para el mantenimiento de esta enfermedad la costumbre de alimentarlos con vísceras muchas veces infectadas en el momento de la carneada está asociada también a la infraestructura sanitaria deficiente a falta de digamos de salas de faena obviamente en los campos y ausencia de pozos sanitarios para eliminar las vísceras que se le dan a los perros y escaso conocimiento de la enfermedad todos estos son condiciones ideales para sostener el ciclo de la enfermedad con respecto a la situación epidemiológica todas las fuentes y los datos son de zoonosis rurales brindadas por el equipo de zoonosis que trabajamos junto con ellos el partido de azul se encuentra específicamente se encuentra en el área de mayor endemicidad de la enfermedad acá vemos unos gráficos donde puede observarse la cantidad de casos notificados de datidosis en los últimos 10 años de 2013 a 2023 y aquí en este otro gráfico observamos los casos notificados de datidosis según región sanitarias de la provincia de Buenos Aires en los últimos dos años 2022 2023 y la región sanitaria novena que es donde nos encontramos azul y Olavarría se encuentran en la zona sanitaria con mayor casos notificados aquí observamos la magnitud de los casos en azul y Olavarría de casos notificados las acciones puntuales que se realizan en azul siendo siendo un lugar endémico de esta enfermedad nosotros en el proyecto que trabajamos y anclamos nuestras acciones de INTA nos abocamos a lo que es el cuartel 2 del partido de azul el cuartel 2 es zona chacras y barrios periurbanos donde la presencia de ovejas y cabras es bastante frecuente la presencia sin delimitaciones sin corrales están sueltas en muchas zonas en los barrios en Villa Llamatolo en esta zona y en San Martín de Porres son dos barrios periurbanos de azul las ovejas andan libres y tienen contacto estrecho con los con los perros y con las personas así que las acciones de nuestra de nuestro trabajo se centraban en este cuartel donde se dividieron en zonas de trabajo las jornadas tenían que ver con lo que es la parte de educación y de diagnosis de la enfermedad para encontrar la prevalencia o la presencia de esta enfermedad en las personas se realizaron jornadas en estos barrios este es un proyecto con capacitaciones para poner en conocimiento la problemática la enfermedad cómo se transmite cuáles serían los modos de prevención se hicieron ecografías también tengo que agradecer a la sociedad rural de azul que con su aporte nos brindó la posibilidad de contar con una médica una doctora especialista en imágenes que realizaban las ecografías se realizaban ecografías en el barrio se citaban a una casa la casa de una de las señoras del barrio porque en esos barrios no hay salas de salas de primera de asistencia primaria así que nos tendríamos que encontrar en una casa de la coordinadora del barrio también se realizaron ecografías en escuelas para detectar la enfermedad también se hace campañas de difusión y de concientización con folletería donde se trata de acercar todo lo que tiene que ver con la parte de prevención la parte de los carneaderos sanitarios la parte de la construcción de los pozos sanitarios en los campos para eliminar las vísceras y cambiar la boca del perro por la boca del pozo que es lo que nosotros decimos acá en las jornadas se hicieron capacitaciones en la construcción de pozos charlas sobre la enfermedad estas son fotos gentilezas de Nicolás Castiglione que es especialista en idiosis también del grupo de trabajo de zoonosis rural en resumen el trabajo realizado en el cuartel 2 donde se centraron las acciones se visitaron tres escuelas de una de ellas fue la escuela agraria donde se hicieron ecografías en la escuela agraria 93 ecografías se entregaron comprimidos de antiparasitario a los perros también se les capacitó en la utilización de los desparasitarios cómo usarlos cada 45 días y la administración y bueno un poco el resumen del trabajo realizado se realizaron 220 ecografías en todo este cuartel se visitaron las tres escuelas como mencioné 87 casas con presencia de ovinos y perros más bueno ahora Ezequiel el doctor de zoonosis nos va a comentar lo que se hizo a campo con la parte de perros y de detección de la presencia del parásito en la materia fecal de los perros y se entregaron 638 comprimidos en todas estas jornadas de relevamiento y capacitación bueno no sé si Ezequiel estás conectado que puedas apoyar en en tu en tu no hay problema Juan Pablo me escuchan si se escucha bien perfecto bueno gracias a todos por la invitación y Juan Pablo por compartir esta experiencia con nosotros bueno lo que voy a hacer brevemente es mostrar algunos resultados y básicamente cuáles fueron los objetivos más técnicos del trabajo que como mencionaba Juan Pablo se realizó en uno de los cuarteles de azul y bueno después les voy a comentar también cuáles fueron las cosas que hemos podido observar a la hora de implementar estas actividades de vigilancia o este tipo de estrategia por un lado lo que pretendíamos era georreferenciar y caracterizar a los establecimientos ovinos que se encontraban presentes en el cuartel 2 en áreas chacras sección chacras del partido de azul por otro lado determinar la tasa de infección de los caninos mediante la administración de un tenífugo que es lo que ustedes están viendo ahí en las imágenes es un tenífugo es el bromorato de arecolina que se aplica vía oral a los perros y es un parasimpático mimético que lo que hace es que el perro defeque en 30 40 minutos y como hace una expulsión brusca de la materia fecal elimina también algo de la mucosa intestinal que es lo que nos permite a nosotros porque es el lugar predilecto donde se encuentran adheridas estas tenias ese chinococos granulosus que es el que nosotros queremos detectar y por otro lado implementar medidas de prevención y control en los establecimientos positivos charlas educativas de parasitación de los perros estudios por imágenes de las personas del lugar en realidad lo que hicimos fue dividir el cuartel 2 en secciones porque una de las problemáticas que tenemos a lo mismo si estuviéramos hablando de triquinerosis estuviéramos mencionando la misma situación no sabemos en el partido azul donde se encuentran en este caso los ovinos y el tamaño de las majadas entonces quisimos implementar una estrategia de intervención diferente con respecto a esta enfermedad es decir bueno vamos a partir de donde se encuentran los establecimientos ovinos y en cuáles de esos establecimientos ovinos se encuentra el canino es decir donde podría estar presente el ciclo de la enfermedad si simplemente abocarnos en este caso al ovino y al canino y no tener en cuenta también que debería tener un rol importante en la enfermedad y se desconoce el caso de los zorros que por el momento está en vía de estudio pero no se implementó como estrategia de inclusión en este tipo de acciones ahí lo que ven en amarillo son los establecimientos ovinos donde nosotros encontramos la presencia de majadas distribuida a lo largo de todo el cuartel 2 y lo que también podemos mencionar es que a ver si logro señalizarlo en este sector hay dos barrios importantes que son periféricos son la Villa Yamato y el barrio San Martín de Porres que por sus características es considerada como zonas de riesgo para diferente tipo de zoonosis por los hábitos que tienen esos barrios y las personas si es un barrio en el cual las casas si bien son precarias la existencia de animales se hace perdón a quienes se van incorporando a la sala les agradeceremos que cierran los micrófonos por favor entonces las características de esos barrios hace de que sean realmente puntos importantes para estudiar debido a las condiciones en las cuales se hace la crianza de diferentes especies de animales animales que conviven con otros animales y es común que en esas zonas tengamos cerdos ovinos porcinos y los perros con acceso libre a la vía pública siguiente Juan Pablo bueno y para ir resumiendo las actividades del total de establecimientos estudiados si fueron 67 en los cuales nosotros detectamos la presencia de ovinos pero pudimos encuestar 41 esto quiere decir que en algunos de los campos en los cuales nosotros observamos la presencia de majada no teníamos acceso porque no había nadie a pesar de que hemos regresado en un par de ocasiones con lo cual solamente pudimos tener contacto con personas en 41 de los 67 establecimientos y con respecto a la localización de esos establecimientos 60 se encontraban en el área de chacras 3 majadas había en el barrio Yamatolo y 4 majadas en el barrio San Martín de Pueblas de esos establecimientos encuestados esos 41 36 tenían perros es decir que las posibilidades de que estuviera existiendo el ciclo de transmisión eran altas esas majadas en promedio tenían 20 ovejas y en total un número aproximado que pudimos deducir en el cuartel 2 el que está mostrando ahí Juan Pablo que es la zona de color rojo un total de 1140 animales animales que obviamente desconocíamos que existieran en ese lugar y tampoco y nos sorprendió la cantidad de establecimientos que había en el área de chacras bien de los establecimientos estudiados por imágenes fueron 13 y el número de personas ecografiadas fueron 29 los perros estudiaron con arecolina no logramos identificar el parásito adulto y tampoco se encontraron personas con quistes mediante los métodos ecográficos a pesar de todo existe la posibilidad de riesgo de transmisión de la enfermedad en estas áreas lo que sí es difícil para ir cerrando es la forma de intervenir a pesar de que sean áreas que están cercanas al casco urbano es muy difícil recorrerlas en el sentido que eso lleva demasiado tiempo mucho esfuerzo humano combustible y no tenemos la presencia o desconocimiento donde se encuentran los sovinos con lo cual hay que ir granja por granja esto yo considero que es importante desde el punto de vista que nos permitió conocer por lo menos en el cuartel 2 donde podría estar instalado el ciclo de transmisión y programar futuros estudios o actividades de vigilancia de tipo ambiental es decir estudiar el ambiente a ver si está contaminado con los huevos de este parásito que son los métodos o la estrategia que vamos a realizar en la brevedad con la incorporación en el departamento de zonas y rurales del laboratorio de biología molecular sino va a permitir poder estudiar el ambiente y no necesariamente los perros que se pudieran haber estudiado con arecolín así que Juan Pablo con esto doy cierre a los resultados que se han obtenido bueno ahí tenemos unas fotografías que muestran de cómo se concentran los perros en los diferentes corrales lo que se hace en la prueba arecolina es delimitar un lugar porque cuando esta prueba lo que tiene es que como el perro de feca tenemos que tener muy bien delimitado el lugar porque eso está generando una contaminación ambiental entonces toda materia fecal tiene que ser cuidadosamente evaluada y después se flamea con fuego para poder habilitar esa zona nuevamente tiene que ser en un lugar apartado realmente se utilizan corrales o alambrados una vez que el perro defeca se toma la porción mucosa de la materia fecal y se visualiza con una solución formulada y lo que se ve es el estadio adulto del parásito que es el que ven en esa fotografía de color rojizo en realidad son blancos eso tiene una tinción son parásitos son teñas muy pequeñas de 2 a 3 milímetros de longitud y se caracterizan por tener un cuerpo dividido en 2 o 3 prolongios siguiente está silenciado Juan Pablo ahora muy bien que escuchamos bueno esta queremos mostrar aquí a modo de demostrativo el equipo de trabajo tanto del equipo de zoonosis rurales a través de la de su directora Karina Guatrali y todo el equipo tanto de zoonosis rurales como de la agencia de azul que participamos en este en estas actividades y bueno más que agradecido por todo la precusión y el trabajo conjunto y articulado así que muchas gracias y de nuevo agradecerle por la por habernos invitado a presentar este trabajo retorno haciendo relación gracias muchísimas gracias Juan Pablo estamos ya promediando este seminario a continuación vamos a escuchar a Lucía Campero INTA CONICET es su condición su charla será toxoplasmosis en animales y humanos como la controlamos Lucía es licenciada en biología y doctora en ciencias veterinarias egresada de la universidad nacional de la plata investigadora de CONICET trabaja en el grupo de salud animal de intabalcarce y realiza actividades de investigación como responsable también del diagnóstico molecular y serológico de neofilosis y toxoplasmosis en fetos derrumiantes abortados lo que se hace a través del servicio diagnóstico veterinario especializado que nos contaba Germán hace un ratito Lucía si ya tenés la presentación te escuchamos mientras tanto alguna de las consultas que aparecieron en el chat han ido siendo respondidas con las distintas presentaciones pero al final vamos a revisarlas a todas Lucía si que tal se escucha perfecto muy bien y se ve la presentación si correcto bien estamos bueno muchas gracias por la invitación la charla es una charla bastante general de conceptos generales de la toxoplasmosis con enfoque principalmente en animales que es lo que estamos haciendo desde el intabalcarse como ya se ha mencionado la toxoplasmosis es una enfermedad sonótica actualmente bueno es considerada una enfermedad desatendida y es transmitida a través de los alimentos por eso es una se lo considera es una ETA desde el punto de vista de la prevalencia de esta enfermedad se estima que más de un tercio de la población mundial está infectada con toxoplasma la seroprevalencia varía en las regiones desde el punto de vista tanto de condiciones socioculturales y socioeconómicas principalmente y también está muy relacionado con los hábitos alimenticios que tienen determinadas regiones toxoplasma bondi es un parásito de vida intracelular obligado de un organismo unicelular que cuando toma contacto con su hospedador lo que va a hacer es que lo invade lo parasita bajo esta forma de taquizoito comienza a replicarse de manera aguda pero en un hospedador sano por ejemplo pensemos en cualquier humano que es inmunocompetente que carece de algún tipo de enfermedad o cualquier animal luego de aproximadamente tres semanas de haber tenido contacto con esta infección va a desarrollar inmunidad de manera tal que este parásito comienza a establecerse bajo la forma de un quiste tisular principalmente acantonado a nivel de lo que es el cerebro y en los músculos el problema radica principalmente cuando la infección la primo infección ocurre tanto en en estadios de gestación si para vamos a ver ahora para pequeños rumiantes y también para el humano para las mujeres o en pacientes que tienen enfermedades como el VIH o pacientes inmunosuprimidos en donde esta reinfección puede reactivarse y establecerse una fase aguda en donde puede generar distintos tipos de daño el ciclo de vida es un ciclo de vida indirecto en donde el gato es el hospedador definitivo el gato doméstico a través de su materia fecal elimina la forma resistente al medio ambiente que son los oquistes estos oquistes tras 24 horas se hacen infectivos por eso decimos oquistes esporulados bajo determinadas condiciones de temperatura y humedad ¿qué es lo que pasa? si estos oquistes este gato defeca en las pasturas por ejemplo en donde está alimentándose el ganado ovino caprino o inclusive en zonas por ejemplo en zonas donde se está realizando actividad de jardinería donde hay verduras hortalizas bueno el riesgo implica que si estos hospedadores intermediarios consumen estas pasturas que están contaminadas con oquistes van a adquirir la infección ¿sí? normalmente en condiciones normales el hospedador va a poder controlar esta infección pero el parásito tiene esta capacidad de poder establecerse bajo la forma crónica de estos quistes tisulares tiene un tropismo principalmente va hacia el sistema nervioso central y hacia los tejidos hacia los músculos ahora ¿qué es lo que ocurre? ¿dónde entra el humano en contacto con esto? bueno básicamente por el consumo de frutas y verduras que estén mal lavadas ¿sí? que estén contaminadas con oquistes o a través de la ingesta de carne poco cocida o carne cruda que albergue estos quistes tisulares en condiciones normales en el humano vamos ahora a ver pero bueno no 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 desarrollan en la gran mayoría ningún tipo síntoma clínico a excepción del problema es cuando la primoinfección ocurre en una en una mujer embarazada ¿sí? si bien a la a la gestante no va a sufrir ningún tipo de signo ¿sí? el problema radica en que el taquizoito la forma parasitaria de infección aguda de este protozó logra atravesar la la placenta y alcanzar al feto entonces aquí sí puede tener distintos tipos de consecuencias el hospedador definitivo como mencioné es el gato ¿sí? el gato elimina estos oquistes a través de su materia fecal más o menos el periodo prepatente desde que se infecta desde 3 a 15 días y puede eliminar oquistes en promedio una semana puede estar eliminando oquistes ¿qué cantidad de oquistes? bueno todo esto son datos principalmente que surgen de infecciones experimentales pero se eliminan millones de oquistes al medio ambiente una alta carga parasitaria la realidad es que el gato la mayoría de los casos no vuelve o se elimina los oquistes una única vez en la vida y se cree que desarrolla inmunidad frente a reinfecciones los gatos de cualquier edad pueden llegar a infectarse y eliminar oquistes pero bueno estas enfermedades hay que tener en cuenta que no solamente el gato doméstico es el hospedar definitivo sino también los felinos silvestres estos son los felinos silvestres que hay en Argentina podemos ver que hay una gran diversidad de estos felinos y todos ellos pueden eliminar oquistes es decir que también hay un ciclo silvestre de toxoplasma y por lo tanto esto también dificulta o genera reservorios en el ambiente por fuera del ambiente de lo que se diría el ciclo doméstico dificultando más el control de esta enfermedad en el caso de los pequeños rumiantes principalmente de los ovinos y en el caprino la toxoplasmosis es causante de es una enfermedad que causa pérdidas reproductivas cuando la primoinfección ocurre durante la gestación podemos observar reabsorciones fetales abortos o nacimiento de corderitos muy débiles sin embargo una vez que ocurre esta primoinfección la oveja o la cabra va a desarrollar inmunidad en el caso del ovino desarrolla una inmunidad que usualmente no repite el aborto si no suele ocurrir el aborto a repetición en el caso de la cabra si hay algunos reportes de que puede volver a abortar frente a reinfecciones la mayoría de estos animales no va a digamos los animales congentemente infectados es muy poco el porcentaje que hay de transmisión vertical pero esto actualmente está en debate estas cifras están realizando estudios para ver verdaderamente el impacto de la transmisión vertical de animales congénitamente infectados la realidad es que estos animales quedan albergando estos quistes en cerebro y en músculos y por lo tanto presentan reservorios de la enfermedad principalmente el ovino es un hospital natural importante para la toxoplasmosis por el hecho de que alberga una gran cantidad de quistes principalmente en tejidos un estudio interesante que realizaron fue tomar de músculo principalmente hicieron fueron a carnicerías y tomaron músculos de lo que vendría a ser la zona de la paleta distintos son músculos de esta zona y cuantificaron mediante aislamiento la viabilidad de toxoplasma y vieron que hasta tan poco como 5 gramos de carne lograron aislar toxoplasma en el 66% lógicamente a medida que vieron aumentando la cantidad de los gramos de carne se aumentaba la probabilidad de aislamiento entonces ¿qué es lo que nos indica? nos indica esto que muy poca cantidad de carne mal cocida o cruda en el caso del ovino de un ovino infectado puede ser un factor de riesgo para esta enfermedad como les comenté es una enfermedad se considera una enfermedad transmitida por los alimentos básicamente en el humano el modo de infección de toxoplasmosis adquirida es a través de entonces de esta fruta y verdura que se encuentra contaminada con oquistes y que no ha sido bien lavada o a través de carne el consumo de carne cruda o bueno no tan bien cocida lo que va a ocurrir en un principio es que a nivel del mediante todo lo que es el sistema digestivo comienza a digerirse ya sean estos oquistes o los quistes y el estadio agudo comienza a ocurrir una diseminación a través ya sea vía linfática o por vía sanguínea los distintos órganos pero el hospedador usualmente va a desarrollar inmunidad de manera tal que el parásito queda acantonado bajo esta forma de quistes tisulares en el cerebro y en músculos esto ocurre tanto en el humano como en estas especies domésticas que por eso representan inclusive su consumo de carne representan riesgo para el humano en el caso de la toxoplasmosis congénita el riesgo va a depender del momento en que esa mujer que la embarazada adquiera la infección en personas inmunocompetentes como les comenté puede ser que una persona se infecte y básicamente nunca se haya tomado noción de que está infectada ¿por qué? porque puede cursar sin ningún tipo de signo clínico o puede ser que la persona desarrolle se ha registrado casos de estados gripales es decir que probablemente es muy difícil poder determinar que te hayas contaminado con toxoplasma con estos signos hay algunos casos en donde se presentan la presentación de estas linfodenopatías es decir este agrandamiento principalmente en la cadena de ganglios a niveles capulares que puede permanecer durante hasta seis meses estos casos ya cuando van acompañados de este signo se sospecha más de toxoplasmosis y en algunos casos también va acompañado de problemas oculares como retinocoroiditis que se observa básicamente por el hecho de que como este parásito tiene un tropismo principalmente hacia el sistema nervioso suele establecerse a nivel de los nervios ópticos y formar estas estructuras de quistes que pueden generar distintos tipos de severidad a nivel de daños oculares el problema de la toxoplasmosis adquirida es en estos pacientes que por ejemplo pacientes trasplantados o pacientes con VIH donde su sistema inmunológico se encuentra comprometido pacientes con VIH que tenían toxoplasmosis crónica lo que ocurre es que al tener su sistema inmunológico suprimido no pueden no logran controlar este estadio crónico y el parásito reactiva es decir se rompe esta pared que está albergando la forma que se llama el bradizoito que es un estadio latente y se pasa a un estadio agudo de la enfermedad que puede causar la muerte por encefalitis en pacientes con VIH en el caso de la toxoplasmosis congénita es decir cuando se adquiere durante el embarazo la gestación básicamente en el caso del humano las probabilidades de transmisión trasplacentaria si aumentan a medida que progresa la gestación y el daño es digamos a medida que progresa la gestación es menor la severidad del daño eso es alentador pero sin embargo a veces encontramos casos como estos hay distintos tipos de presentaciones puede causar hidrocefalia en el caso de que debido a la replicación de este parásito a nivel del sistema nervioso central provoca la acumulación de lo que es el líquido cefalorraquídeo generando estos casos como hidrocefalia o bueno distintos tipos de problemas oculares o inclusive se han observado micro calcificaciones intracraniales o lo que puede ocurrir es el nacimiento de niños que no tienen ningún tipo de niños sanos pero que a lo largo de su vida comienzan a desarrollar después problemas oculares ¿cómo podemos controlar a este parásito? bueno la forma de los oquistes es decir estos en donde el gato eliminado a través de su materia fecal es muy difícil de controlar porque son las formas resistentes del parásito fíjense que mueren a temperaturas superiores a 60 grados esto en condiciones normales nuestros climas no lo tenemos o sea que son los oquistes una vez que esporulan son muy resistentes y difíciles de poder realizar un control desde ese punto de vista si podemos controlar lo que es la formación del consumo de los de eliminación de quistes ¿por qué? porque se eliminan con temperaturas superiores a 66 grados es decir que cocinando bien la carne se sabe que el centro de la carne tiene que estar a más de 66 grados y también a su vez congelando previamente la carne se eliminan se matan estos quistes en cuanto a las medidas de prevención y control no hay vacunas para humanos en el caso de los me parece que hay un micrófono prendido en el caso de los animales si hay una vacuna para el ovino pero no se aplica en Argentina si se aplica para el Reino Unido y en Nueva Zelanda existen drogas para tratar estos casos de toxoplasmosis congénita o toxoplasmosis aguda en pacientes con inmunos suprimidos y bueno en cuanto al control con respecto a los gatos domésticos se sugiere principalmente alimentar darles alimento balanceado para poder evitar este consumo de quistes o darles carne cocida o carne previamente congelada que esto asegura eliminar o matar a los quistes preferentemente se sugiere darles de comer carne vacuna porque el vacuno es más resistente a la toxoplasmosis comparado con el ovino el cerdo y el caprino en el caso de los campos se sugiere evitar la cercanía de los gatos con las majadas o los atos preñados y bueno también proteger lógicamente el alimento de los animales el acceso a los gatos a las zonas de almacenaje de granos para los animales en el caso de las embarazadas y personas inmunodeficientes se sugiere en el caso que tengan gatos cambiar diariamente las bandejas sanitarias ¿por qué? porque el hecho de que la materia fecal del gato permanezca durante mucho tiempo se generan condiciones de humedad que facilitan la esporulación de estos oquistes entonces si diariamente se elimina la bandeja se limpia la bandeja sanitaria estaríamos controlando lo que es la esporulación y la posibilidad de infectarse con oquistes lógicamente el lavado de las manos en el caso de las embarazadas trabajar siempre con guantes tanto para limpiar las bandejas sanitarias como para los trabajos de jardinería y bueno cocinar bien la carne o previamente congelarla también asegura eliminar la viabilidad de los quistes tisulares para redondear y cumplir con el tiempo así no me paso brevemente ya Germán comentó un poco también Fernando de las actividades que estamos realizando en Intavalcarce ya hace un tiempo se detectó la enfermedad en majadas tanto carniceras como lecheras sabemos que existe en nuestra zona causante de aborto ha habido algunos proyectos que se han evaluado el impacto que tiene toxoplasmosis en ovinos y la realidad es que si bien se evaluaron 63 fetos y se vio que con diagnóstico de toxoplasma está presente en un 33% estos estudios la verdad es que sería interesante continuarlos pero bueno necesitamos siempre contar con financiamiento para poder ampliar el LN de muestras actualmente estamos realizando un proyecto con un proyecto interinstitucional que involucra a investigadores del INTEC de Chascomús a la doctora Marina Clementes quien dirige este proyecto bueno del IPAD del INTA Balcarce de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata y también de la Facultad de Ciencias Agrarias acá de Mar de Plata este proyecto resulta interesante porque utilizan plantas la utilización de plantas como biofábricas para producir proteínas recombinantes y se aprovecha lo que se llama una proteína de shock térmico que actúa como un achuvante y son lo que llaman estas vacunas verdes o vacunas alternativas para poder evaluar justamente la disminución o eliminar la formación de quistes en el cordero entonces lo que estamos realizando ya hicimos esta etapa de inmunización y desafío actualmente estamos analizando estos resultados pero bueno se realizó un protocolo de inmunización con estas vacunas que se administran de manera oral y se realizaron tres dosis espaciadas por 15 días y luego hicimos un desafío y bueno estamos evaluando cuánto protege estas nuevas vacunas alternativas para evitar la formación de quistes tisulares en corderos bueno esto es a modo de fotos de lo que estamos haciendo acá vemos a la doctora Marina Clemente que está realizando todo este inmunógeno bueno todo ese parece espinaca son todas estas hojas que tienen la producción de estas proteínas recombinantes en la foto de la derecha estamos administrándoles oralmente la inmunización bueno esto es cómo se observa el cultivo celular y la formación de las dosis de desafío en los corderos y actualmente bueno estamos con este proyecto viendo la eficacia de esta vacuna se están desarrollando también con la gente del INTECH con el doctor Sergio Ángel desarrollos de kits diagnósticos in-house para el diagnóstico serológico de la toxoplasmosis en el ovino y se está optimizando el diagnóstico molecular del aborto también en pequeños fumiantes bien bueno vamos muchísimas gracias Lucía sí tenemos el placer de conocer a Marina y Sergio Ángel son de aquí de Chascomos y trabajan tienen una experiencia muy interesante con el hospital agendamos para la próxima Fito que hablemos de zoonosis cómo llevar esto a las interacciones municipales además de lo que contó Juan Pablo bueno estamos ya casi terminando agradecemos a todos los que nos están acompañando les reiteramos por si alguien se tiene que retirar antes nuestra próxima cita será el martes 25 de junio con la temática de los aspectos productivos de los cultivos extensivos ya estaremos acercando programa detallado con las charlas previstas ahora vamos a cerrar este seminario para luego dar lugar a las preguntas con Ariel Bañosi del Instituto de Virología del Centro de Investigaciones de Ciencias Veterinarias y Agronómicas de INTA quien nos va a hablar sobre la influencia aviar de alta patogenicidad Ariel es investigador independiente de CONICET es profesional de gestión externa de INTA responsable del Laboratorio de Enfermedades de las Aves del Instituto de Virología desde 2011 y responsable en Argentina del Acuerdo de Colaboración Internacional con la Universidad y Morir del Proyecto de Evolución y Evaluación de Virus de Influenza en Centro y Sudamérica Te escuchamos Ariel Estás muteado Ahí está Perfecto Ahora sí Abajo Ahí estamos Puedes poner el modo presentación si querés abajo Ahí está Correcto Muchas gracias Muchas gracias por la invitación a participar de este ciclo de seminarios La convocatoria fue para que hable de Influenza de Alta Patogenicidad Sé que tengo muy poco tiempo así que vamos directo al grano vamos a la presentación La Influenza agonial como la mayoría de ustedes seguramente saben es producida por la acción de un virus ese virus pertenece a una familia que tiene siete géneros que lo integran es producida por el género de Influenza A este virus Influenza A infecta tanto a aves como mamíferos domésticos y salvajes y también al humano con una particularidad la transmisión desde los animales al humano es infrecuente no es algo que se produzca comúnmente y cuando se produce para que haya una epidemia el virus tiene que tener sufrir ciertas modificaciones genéticas que le permitan la adaptación a esa nueva especie que es humano para que pueda transmitirse un problema me parece que te quedó tildada la presentación tenés que poner en modo presentación y ahí te va a ir avanzando a ver voy a dejar dejar de compartir y ahora nuevamente compartir pantalla perdón ahí se ve ahí está ponele en modo presentación ahí en el ícono de abajo vos sabés que yo en este momento tengo que ir a la parte de la presentación a ver ahí se ve en el powerpoint ahí pone el modo presentación bien ahí se ve si se ve pero vas a tener que ir cambiando manual probablemente se ve ahora cuando aparecen los cuadros con aves domésticas y silvestres si bien bueno lo que decía es que el virus influenzada el género influenzada afecta tanto aves y mamíferos domésticos y silvestres que esa que la infección también se puede dar en humanos pero la transmisión desde los animales al humano no es algo frecuente y de hecho si hay una transmisión esa transmisión queda cortada no hay un contagio entre humanos para que esto suceda tiene que haber una serie de cambios genéticos en el virus que le permita adaptarse a esa nueva especie y una vez que se adaptó a esa nueva especie uno vuelve fácilmente a infectar a los animales que le dieron origen el virus se caracteriza en subtipos mediante diferentes sistemas de caracterización hay una caracterización de tipo antigénica o serotípica que emplea suelos de referencia una fenotípica que evalúa por ejemplo los aspectos de patogenicidad y una genotípica que se basa en la análisis de secuencias de nucleótidos mediante el uso de suelos de referencia se puede inhibir una característica que tiene el virus que es la de hemaglutinar la de glutinar eritrocitos de glóbulos rojos y de esa manera se han identificado 16 tipos diferentes 16 serotipos diferentes que se nombran con la letra H primero y el número que le corresponde luego de la misma manera con suelos de referencia también se ha logrado inhibir la actividad de neuraminidasa y se han detectado o se han identificado de esa manera 9 serotipos distintos de N la evaluación fenotípica bueno digamos que lo más importante es establecer si se trata de baja patogenicidad baja patogenicidad términos coloquiales serían un virus suave un virus que no produce manifestaciones clínicas muy fuertes o puede infectar en forma subclínica o de alta patogenicidad que acá es un virus más fuerte más agresivo que en el caso de infectar por ejemplo aves de corral como que es lo más importante que ha sucedido con este con este agente infeccioso produce una altísima mortalidad en algunos casos llegando a prácticamente 100% el análisis de secuencias nucleótidos permite diferenciar en diferentes linajes y grupos genéticos que tienen una utilidad muy grande en lo que es estudios epidemiológicos pero también para detectar algunos determinantes de patogenicidad o de violencia que se encuentran no en 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 los genes o en las proteínas que mencioné antes como la de malutinina estos son dos cuadros que fueron publicados por el CDC que son muy me parecen muy ilustrativos yo les había mencionado recién que había 16 tipos de H bueno acá hay dos más H17 y H18 y hay Ariel disculpame me parece que no te está pasando la diapositiva ah bueno a ver si vos ponés modo presentación el powerpoint ahí en tu archivo ahí cuando vos si ponés en presentación cuando cambies ahí te va a cambiar automáticamente ahí ponele presentación yo bueno lo que abrí es la página del Teams no del PowerPoint acá tengo que hacer algo Ariel en el PowerPoint en el PowerPoint abajo a la derecha bueno ahí 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 ese ese bueno pero estaba estaba así no sé algo pasa que se traba por eso a ver esta parte ustedes ya la vieron no bueno lo que les decía es que hay que hay que lastima Germán Germán que hizo la presentación la segunda presentación explica que estás compartiendo el PowerPoint y no la pantalla por eso la accesibilidad de los votos estoy compartiendo a ver vamos a hacer una cosa dejar de compartir compartir tengo que compartir pantalla pantalla completa la verdad no sé cómo resolver esto querés que yo te pase la presentación me decís cuando voy cambiando a ver a ver a ver si puedo resolverlo y si no hacemos eso yo ahora lo que hago es presentación clasificación normal ustedes ahora ven algo Ariel cuando apretas de presentación no te deja no te deja porque en realidad nosotros no vemos más que vos acercás el cursor a esa zona pero no que que cambie en ese momento bueno ahí sí que no sé a ver dice perdón Ariel cuando vos pones compartir en el Teams te da dos opciones ventaja pantalla o ventana pone pantalla si no hice así bueno y si vos tenés abierto en el powerpoint anda ventana y elegí la presentación de powerpoint eso es lo que pasa en powerpoint en donde voy perdóname en donde me dijiste que vaya en el powerpoint cuando pones ventana te despliega las ventanas que vos tenés abiertas y elegí el documento de powerpoint sí sí dice eso vamos de nuevo tal vez Fito puedas compartir vos y entonces vamos avanzando si querés Ariel te comparto voy a ventana compartir y ahí se ve se ve pero no la pantalla completa y eso hace que luego se trabe bueno entonces ahora Fito si vos podés hacerlo la verdad que no sé bien qué es lo que ha sucedido acá porque estoy haciendo justamente eso y no ahí se está viendo bien bueno este arranquemos arranquemos de nuevo arrancás toda la presentación de nuevo empezamos aquí aquí déjalo ahí yo no sé si lo que yo no tengo ahora es cursor para indicar pero bueno digamos que lo que el virus que genera la influenza está dentro del genio de influenza les había mencionado antes que este virus infecta a aves y mamíferos tanto salvajes como domésticos y que puede transmitirse de esos animales al humano y esa transmisión es infrecuente cuando se produce la infección para que haya una infección de humano a humano requiere que el virus sufra una serie de cambios genéticos que podemos nombrar o llamar como adaptación y una vez que se adapta y se produce el paso el contagio entre operadores de la misma especie en este caso humanos difícilmente vuelva a la especie original que le infectó originalmente a ver pasada dale exacto bueno dale dos más acá acá vemos diferentes tipos de caracterización del virus de influenza hay una caracterización de tipo antigénica o serotípica que utiliza suelos de referencia hay una fenotípica hay una genotípica que se basa en la análisis de secuencia de nucleótidos por favor Fitor dos bueno mediante suelos de referencia lo que se hace o lo que se 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 utilizaba o se se sigue utilizando es la inhibición de dos características que tiene el virus la hemaglutinación por un lado y la actividad de neuraminidasa por el otro cuando se inhibe la hemaglutinación se identificaron 16 serotipos distintos que se nombran con la letra H y el número al lado de la H H1 H2 etc los tipos de inhibición de la actividad de neuraminidasa se identificaron nueve serotipos distintos la evaluación fenotípica la caracterización fenotípica es más simple en este caso la más importante es determinar si hay baja patogenicidad o de alta patogenicidad el de baja patogenicidad es un virus más suave es un virus que no produce manifestaciones clínicas muy fuertes muchas veces infecta en forma subclínica mientras que el de alta patogenicidad es un virus mucho más agresivo que se distribuye en el organismo del animal infectado de las aves infectadas de una manera más digamos a muchos más órganos y tejidos que el de baja patogenicidad y que bueno es el que produce mayor cantidad de problemas los de alta patogenicidad solamente se ha identificado solamente hay aquellos que pertenecen al serotipo H5 y H7 desde el punto de vista genotípico bueno sirve para identificar linajes y grupos genéticos pásalo Fito por favor acá lo que vemos son dos tablas que fueron publicadas por el CBC en estas tablas lo que se ve es la presencia de los diferentes subtipos o no serotipos en distintos hospedadores ustedes acabo de decir que había 16 serotipos DH y 9 serotipos de N pero esos son dos virus que han sido identificados en murciélagos y que realmente no se los toma muy en cuenta por lo menos hasta la fecha porque no son importantes en la epidemiología general del virus pero lo importante es esto los dos cuadros que ahí se abrieron fíjense en la columna de los pájaros que todos los serotipos tanto de H como de N se encuentran en los pájaros mientras que en los humanos y en otros animales no se encuentran absolutamente todos esto hace que que las aves sean consideradas sean consideradas no son realmente los reservorios del virus de influenza sobre todo las aves que pertenecen a los órdenes cadáveres que son gaviotas gaviotines chormitos y a seriformes que son los patos y los gansos muchas de estas aves están involucradas en migraciones de larga distancia pasa al siguiente por favor aquí en esta figura lo que lo que indica esta figura es el robo en principal que tienen las aves silvestres en la diseminación del virus ustedes vean también que hay una serie de flechas desde los virus a las aves silvestres que o son flechas enteras o son como segmentadas eso indica la facilidad con la cual se transmiten de un tipo de hospedador a otro acá hay que mencionar algo rápidamente yo hablaba antes que el virus requiere de una adaptación al hospedador para poder replicar en ese hospedador esa adaptación es más fácil si el animal o la especie que digamos que es dadora del virus que contagia al virus está cercana filogenéticamente de esa manera es más fácil que se haga la transmisión y que esa transmisión luego sea un contagio sostenido si es de una ave a otra ave y más y sobre todo si pertenecen si están cercanos filogenéticamente por ejemplo si son dos galliformes es más difícil cuando se transmite desde un ave por ejemplo a un mamífero como verán que están segmentadas las flechas pasá a la siguiente por favor la historia de influenza avial empieza en 1878 con la primer detección o la primer reporte de la enfermedad en el norte de Italia pero a mí me parece que es interesante y para ganar tiempo porque la verdad que la presentación si no se alargaría demasiado y en base a esta cuestión accidental que hemos tenido viene bastante bien digamos que arrancó en el 1959 porque en el 1959 se hace el primer aislamiento desde una granja desde un plantel de aves de corral que fue caracterizado y se caracterizó como H5N1 ese es un hito importante y el siguiente importante es el reporte de una mortalidad muy grande de guadrinas de mar en la costa de Sudáfrica es importante porque este es el primer reporte de influenza de alta patogenicidad en aves silvestres hasta ese momento se consideraba que la influenza de alta patogenicidad solamente afectaba a aves de corral aves domésticas poco a poco y a partir de 1970 fundamentalmente empieza a ponerse foco en la ecología de las aves silvestres como un elemento importante en lo que es la diseminación del virus y a partir de este cambio de mentalidad los reportes de detección del virus empiezan a ser cada vez más frecuentes y sobre todo una cosa empieza a haber mucha detección de virus de baja patogenicidad porque obviamente los de alta patogenicidad eran más con picos eran más fácil de observar eran los que más llamaban la atención los de baja patogenicidad que muchas veces aparecían en forma subclínica con signos clínicos muy lebres eran pasaban desapercibidos o no eran considerados digamos que entre 1955 y 1996 se presentaron o hubo reportes de 35 brotes de influenza de alta patogenicidad en todo el mundo todos estos brotes fueron controlados mediante medidas de sacrificio sanitario de los animales limpieza y desinfección de las instalaciones se consideraba en aquel momento que el origen de cada brote era una parte de aves silvestres con un virus de baja patogenicidad que luego cuando empezaba a circular en la granja entre los animales domésticos mutaba a uno de alta patogenicidad cada uno de esos virus identificados en esos brotes tienen una característica o tenían una característica se extinguieron rápidamente luego de su emergencia pasa a la siguiente pero la cosa cambió cambió radicalmente cambió con la emergencia de un nuevo linaje del virus de influenza de alta patogenicidad que pertenecía al serotipo H5N1 y que se se identificó primeramente infectando gansos domésticos en el sur sudeste de China en la provincia de Guangdong ese virus posteriormente se diseminó a diferentes especies de aves y persistiendo en el tiempo y ganando como puse ahí distribución global afectando países y animales que toda todos los casos anteriores de influenza de alta patogenicidad fue el origen de epidemias recurrentes en Hong Kong que costó muchísimo de erradicarlo de Hong Kong y luego volvía y tenía una cosa muy curiosa en Hong Kong se utilizaron aves infectadas y muertas para alimentar leones y tigres de un zoológico que estaban en cautiverio esos tigres y leones enfermaron y murieron con lo cual se hizo no fue la primera vez que se vio que influenza podía infectar mamíferos ya había un caso en felinos unos cuantos años atrás pero este fue más patético más patente y generó muchísima alarma mucha alerta al respecto en 2003 se expandió por el resto de Asia y entre el 2005 y 2023 hubo se presentaron 5 ondas episodicas que se expandieron por varios continentes todos originados en el virus son diferentes variantes del virus ese de 1996 pasa a la siguiente por favor Fito estas son las ondas episodicas que se transformaron en panzotias en pandemias debidas a linajes a variantes originadas en este virus la última de estas la quinta que ustedes ven acá que es producida o fue producida por la variante del clavo 2, 3, 4 4B tuvo la particularidad que se extendió se diseminó en el continente americano en el 2021 ingresó a norteamérica y a finales del 2022 se extendió desde norteamérica a sudamérica por aves migratorias siguiendo la línea migratoria del pacífico la siguiente por favor en la cronología de la expansión a sudamérica digamos que en noviembre a diciembre del 2022 se empieza a observar en la costa del pacífico de Ecuador y de Perú la muerte de decenas de miles de perícanos en enero del siguiente año del 2023 se reportan enfermedades en granjas de ponedoras de Ecuador con elevadísima mortalidad la enfermedad luego se declara en aves comerciales y también en el traspatio de Perú y Bolivia y Bolivia no en el altiplano sino en el llano en Cochabamba que queda a unos 400 kilómetros de la frontera con Jujuy en febrero del 2023 se observa en la costa de Ecuador la mortalidad de decenas de lobos marinos luego se hace el reporte en Perú y luego en Chile es como si hubiera como si viniera bajando hacia el sur la enfermedad con respecto a la cronología de la expansión en la Argentina digamos que en el 2023 el primer caso de influenza abierta patogenizada en la Argentina en nuestro país se observa en una colonia de gansos andinos en el parque nacional la luna de los posuelos en Jujuy el 14 de febrero del 2023 Senasa en aquella oportunidad declaró la emergencia sanitaria porque de alguna manera teníamos que empezar también a estar más atentos a hacer una mayor vigilancia con respecto a la posibilidad de que esto se extendiera y la verdad que se extendió porque a los pocos días se identificó el primer caso en aves comerciales en Río Negro cuando Senasa hace el reporte de influenza de alta patogenicidad en aves comerciales Argentina automáticamente perdió el estatus de libre de influenza esta pérdida genera una barrera comercial muy importante y ya no podíamos exportar en marzo y en abril se produce el pico de detecciones de influenza aviar tanto en aves comerciales como en aves de traspatio y ya para mayo empieza a haber una declinación en la detección pasar a la siguiente por favor el último caso en aves comerciales fue realizado el 14 de junio en una granja en la localidad de la plata la desinfección total de esa granja finalizó el 9 de julio y unos 28 29 días después en agosto el 8 de agosto de del 2023 Senasa hace la autodeclaración de libre de influenza aviar de alta patogenicidad a la ONSA recuperando el estatus de libre de influenza o sea de alguna manera lo que dijimos es no tenemos durante un periodo largo no hemos detectado ningún caso de influenza aviar de alta patogenicidad en aves comerciales justo por esa época empiezan a aparecer los primeros casos en nuevos marinos que estaban los primeros casos fueron en Tierra del Fuego y Santa Cruz luego Chubut y luego Buenos Aires y a eso se le sumaron también algunos elefantes marinos en noviembre del 2023 fueron los últimos casos detectados en la Argentina de influenza aviar de alta patogenicidad en aves de traspatio en aves silvestres y en mamíferos silvestres que en realidad eran los mamíferos marinos que mencionaba anteriormente aquí ven a la a la izquierda un mapa que es un mapa que está en la en la website de Senasa en donde se identifica se localiza se localiza mejor dicho cada uno de los casos de influenza aviar de alta patogenicidad que se presentaron el año pasado yo lo que hice al costado es un gráfico en función del tiempo de febrero a noviembre diferenciando la primera quincena y la segunda quincena y como ustedes pueden notar los picos de detección se observan en la segunda quincena de febrero y en los siguientes meses de marzo y luego empieza la la declinación de la detección de casos hasta hacerse esporádicos ya sobre finales en el digamos en los últimos en el último trimestre del año en negro son las aves comerciales en blanco las aves de traspatio y en gris las aves de silvestres de vida libre no puse aquí los mamíferos en este gráfico adelante por favor pero bueno es importante también mencionar que la gran digamos como se dice la importancia que tiene influenza también influenza también radica en el riesgo zoonótico no solamente en la en el potencial destructivo que tiene para la producción de aves de corral antes de 1996 los casos humanos de influenza vial eran extremadamente raros con esta con este nueva variante o estos variantes de este nuevo linaje los casos humanos se incrementaron bastante se incrementaron significativamente están reportados desde el 2003 952 casos humanos de los cuales en 51 casi .5% fueron letales la letalidad de 51 pero la 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 medida la importancia la significancia que tiene es cuando uno lo contrasta con la cantidad de brotes en aves que se presentaban en ese periodo del 2005 o casi desde ese periodo desde el 2005 al 2023 en el registro de la Organización Mundial de la Salud Animal se ha reportado un total de 38.771 brotes epidémicos y más de 31 millones de aves mortas con 448 millones de aves comerciales sacrificadas esto nos da también la pauta que hasta el día de hoy hasta el presente las infecciones en humanos infecciones que fueron adquiridas de animales son realmente infrecuentes como para continuar con esto digamos que habíamos mencionado en cuanto más cercano desde el punto de vista filogenético sea una especie de otra más fácil es que el virus que venga de esa primera especie se adapte a la nueva especie entonces cuando se observaron ciertas adaptaciones de cierta transmisión en individuos de una especie por ejemplo en mamíferos el alerta para en las autoridades sanitarias de todo el mundo aumentó porque de alguna manera era un indicio o una o una o un elemento que permitía inferir que se podía estar cerca de una epidemia de influenza avial pero bueno se han registrado varios casos de adaptación en mamíferos los de lobo marino que mencioné en zorros en Finlandia en hurones en España pero si bien se han reportado infecciones en humanos por ejemplo esta foto que yo creo que muchos de los que están presentes hoy no deben haber visto porque circuló bastante que es una una carta que mandaron una serie de investigadores a nivel de los en los en donde se reportan en esa carta la infección de un trabajador de un tambo que presentó esta sinología de decaimiento y sobre todo con furtinitis y que estaba infectado con influenza con el virus de influenza avial H5N1 de alta patogenicidad pero bueno tengamos en presente que los casos siguen siendo esporádicos en humanos que todavía no se han identificado casos de transmisión de humano a humano sostenidos en el tiempo el siguiente en síntesis para ir terminando la infección de alta patogenicidad impacta primero y principalmente fuertemente en la producción avícola y genera restricciones al comercio internacional Argentina por medio mucho dinero con los brotes del año pasado yo hice una estimación que los establecimientos avícolas han perdido unos 11 12 millones de dólares sin contar el núcleo cesante porque esas granjas tuvieron que ser paradas y durante un tiempo no pudieron producir y hubo que seguir pagándole el salario a los trabajadores el virus de influenza presenta diferentes variantes de subtipos que tienen distintas propiedades antigénicas genotípicas y fenotípicas las aves silvestres de vida libre principalmente las migratorias tienen un rol clave en la transmisión y diseminación del virus en el 96 con la emergencia de ese nuevo linaje H5N1 que se originó en la provincia de Ecuador en China apareció una nueva variante que tenía la capacidad de infectar diferentes especies de aves con una gran persistencia en el tiempo abarcando varios países diseminándose a través de varios países fueron responsables de epidemias recurrentes y de ondas epizóticas la última de estas ondas epizóticas alcanzó a la Argentina en febrero del 2023 dejando 2.2 millones de aves muertas se han reportado un número importante de infecciones en mamíferos solo en algunos casos hubo transmisión sostenida entre individuos de la misma especie y también se han reportado casos en humanos aunque a la fecha estos casos no ha habido transmisión sostenida de un humano que indique riesgo de epidemia así que bueno nada muchas gracias disculpen la dificultad y lo laborioso que ha sido me hubiese gustado poder hacerla más tranquilo para no correr con el tiempo pero bueno no sé qué pasó con mi computadora bueno no hay problema estuvo muy claro por supuesto vamos a comenzar con con las preguntas yo voy recorriendo el chat les agradecemos por supuesto a todos que han compartido aquí su dirección sus datos la verdad es que es una maravilla ver los distintos puntos que esta esta temática ha despertado interés vamos con algunas preguntas a ver bueno sí una pregunta que se reiteró varias veces para la tranquilidad de todos esto ha sido grabado y va a ser compartido con quienes nos pidan el link la primera pregunta tiene que ver con el concepto de una salud y lo que pregunta allí Abel Arguelles Iriondo dice ¿qué participación creen que tiene la medicina humana? nunca vi la participación de un médico y en alguna oportunidad le he preguntado si tiene en cuenta el concepto de una salud y no tienen idea qué es no sé quién acepta quién recoge el guante de un tema que es bastante conflictivo muy bien Fernando bueno yo para romper un poco el hielo este pero lo que dice lo que dice esta persona es cierto en algunos aspectos los médicos no tienen experiencia en algunas enfermedades que ocurren en los animales y son zoonóticas y lo venimos lo vimos hace muchos años con el tema de brucelosis los médicos para humanos no conocían bien la enfermedad mientras que los veterinarios las conocemos desde arranque en la universidad y la vemos a diario así que para nosotros es un desafío acercarnos con los sistemas de medicina laboral lo hemos hecho muchas veces y creo que es necesario organizar estas temáticas donde se aborde de un concepto más integral invitando a médicos para que se despierte el interés o para que muestren la capacidad que tiene y en todo caso interaccionar mucho más de hecho por ejemplo mañana tenemos una una reunión en la municipalidad de Valcarce que organiza organiza el INTA pero en realidad participa un montón de actores participamos nosotros por el tema de enfermedades zoonóticas y creemos que es necesario integrar los conocimientos y plantear las actividades que podemos llevar a cabo si hay que hacer capacitación de los hospitales de la gente que trabaja en los hospitales con nuestro sistema de detección o de diagnóstico y además de interacción para el conocimiento epidemiológico como presentaba bien Ariel en el concepto de gripe aviar no sé si sigue acompañándonos en la charla Gustavo Melani con quien he tenido placer de compartir tantos años de trabajo y si estás por ahí Gustavo yo recupero siempre lo que marcabas sobre la detección temprana de los síntomas en las salas de emergencia de los hospitales si estás me gustaría que lo contaras vos bueno si tengo muy poca muy poca señal así que la cámara no sé si me ven pero bueno si justamente con este tema casi muchas de las personas que estamos acá seguramente hemos estado en las comisiones de zoonosis de las municipalidades y justamente bueno a mí me toca estar en la de Chascomús y siempre no un reclamo sino un pedido hacia el hospital donde se recaba información de la casuística de este tipo de enfermedades zoonóticas y no no lo logramos totalmente y es cierto que hay un cierto desconocimiento tanto es así que cuando hubo el primer ataque fuerte de triquinosis fuimos los veterinarios los que dimos el alerta y bueno y nos pasa lo mismo con hidatidosis que se está repitiendo hay una alta casuística en esta zona y bueno y no logramos del todo tener esa esa que nos pasen información y poder tener una capacitación conjunta sobre este tema así que si es medio histórico este tema en la que los médicos no están totalmente involucrados sabiendo algunas sintomatologías de algunas enfermedades zoonóticas y si lo hicimos recorriendo el tema durante muchos años las escuelas rurales donde se producían muchas de estas enfermedades sí mucho de desconocimiento en el manejo de la convivencia entre ovinos y animales domésticos y esa cuestión ¿no? hay una segunda pregunta de esta persona disculpame Andrea Juan Pablo está levantando la mano perdón había una segunda pregunta de esta persona en el marco de una salud para continuar cerrar ese tema hecha al inicio de este seminario y la pregunta es ¿qué participación en la vigilancia epidemiológica le dan a fauna silvestre en el marco de una salud? Andrea sí pero Juan Pablo aguardá por favor que respondan a esta pregunta no sé si Fernando sí claro está está muy bien hecha la la pregunta porque los animales silvestres como bien se vio en la presentación de Lucía en la presentación de Ariel muchas veces son los reservorios importantes de enfermedades zoonóticas tradicionales o más exóticas así que en ese sentido yo creo que la vigilancia en ciertos áreas incluso protegidas que no es fácil acceder no es fácil acceder a tomar muestras de animales como pueden ser los cérvidos como pueden ser los cerdos salvajes o los o los cameleos sudamericanos o los pájaros muchas veces son áreas protegidas pero a su vez es necesario que se tome conciencia de que son animales transmisores o reservorios de estas enfermedades de hecho por ejemplo un caso que nos ha tocado muchas veces en los tambos los animales domésticos que circundan en los tambos las áreas de los cementerios de las vacas muertas y vacas muertas por tuberculosis son las que mantienen la tuberculosis y nunca se termina de diagnosticar y de controlar porque los animales merodean el ambiente contaminan el ambiente y finalmente terminan en los animales domésticos como lo es la vaca la vaquillona entonces ese es un ejemplo más podría haber muchos más pero la importancia del mantenimiento de los animales reservorios es un aspecto importante a tener en cuenta de hecho en los países europeos o en Estados Unidos todavía tienen viejas enfermedades en los extremos de los parques de los parques nacionales viejas enfermedades que han sido controladas en los animales domésticos pero no pueden ser fácilmente controladas en los animales silvestres porque son reservorios de esas enfermedades ¿puedo decir algo también? Sí, por favor Yo creo que en el caso de influenza se vio el primer caso detectado en la Argentina que yo mencioné fue un reporte que hizo un guardaparque por un parque nacional fue él el que detectó y acá lo que le quiero dar importancia también es lo que se conoce en medicina humana como educación para la salud nosotros los veterinarios también lo tenemos y el trabajo que hizo Senasa durante muchísimo tiempo repartiendo información al respecto para que no no solamente las personas que trabajan con aves comerciales sino también guardaparques y gente investigadores de Conicet que estaban haciendo anillados de aves por otros motivos si detectaban alguna manifestación que podría ser compatible con influenza que lo reportaran entonces yo creo que sí que la parte de fauna es sumamente importante para algunas enfermedades en lo que es la detección de este tipo de enfermedades y es fundamental para hacer la detección temprana que en el caso de influenza es no muy importante hacerlo en forma temprana antes de que empiece la diseminación ¿No sabés la fórmula o no sabés cómo interpretarlo? Agradecemos a quien tiene el micrófono habilitado que por favor lo cierre Juan Pablo Gracias Andrea yo volviendo al tema de la primera pregunta sobre el concepto de una salud toda la actividad o sea quería hacer mención que toda la actividad que que se realiza desde el punto de vista de trabajos en el territorio desde tanto desde el organismo por ejemplo INTA una agencia de extensión o eso no si siente siempre el concepto es integrar a los organismos de salud acá siempre participa la atención primaria de salud el hospital de niños en la recorrida de las escuelas con capacitaciones con vacunaciones de fiebre hemorrágica argentina con toda la parte que tiene que ver con la ecografía aportando médica médica especialista en imágenes o sea digamos siempre se toma un concepto integrado con la parte médica digamos incorporado al proyecto también quería agregar que en el partido de azul hace casi ya 20 años se creó la red de alerta y respuesta en digamos en carbuncle liderado por el doctor Ramón Noceda miembro honorífico de la academia de ciencia veterinaria y agronómica él es parte de la OMS en lo que tiene que ver con carbuncle y en esa red de alerta y respuesta una de las patas fundamentales eran los hospitales y clínicas donde se les capacitaba a los médicos tener una detección temprana de la enfermedad por lo tanto estaba todo integrado desde el campo digamos desde el empleado rural o del campo y luego se accionaba todo lo que tenía que ver con la con la alerta de una enfermedad zoonótica llegando a los hospitales de manera rápida y eficiente eso se implementó junto con el INTA en un estudio hace ya 20 años bueno gracias gracias Juan Pablo gracias por la memoria y el recupero de esa información hay una pregunta que fue respondida en el chat pero puede ser de interés para el resto preguntan a Damian si se encuentra disponible la vacuna EG95 ¿no? Damian probablemente se fue después sé que alguien le respondió que sí que estaba pero bueno continuamos entonces con la siguiente pregunta que es para Lucía ¿el gato elimina o quistes durante toda la vida con co-infecciones de BIF o BIF sí ahí la respondí todas ahí a lo último todas las preguntas sí pero bueno vamos a pensar que el resto puede haberlas no leído Lucas el gato en realidad elimina promedio una semana los oquistes una vez que se infecta no va a estar eliminando toda la vida por un periodo de una semana y después la gran mayoría lo que se observa es que no vuelven a eliminar oquistes eso es como está bueno tenerlo en claro para no esto de demonizar pobre a los gatos en cuanto a las co-infecciones sí se ha visto que puede llegar a infectar la clínica en el en el gato es decir qué tipo de de sintomatología clínica puede llegar a tener el gato pero no va a afectar o a provocar reinfecciones de oquistes eso es lo que lo que se sabe la siguiente pregunta para vos se sabe si los quistes tisulares de toxoplasma sobreviven a las alazón hinchacinados en realidad si los elimina o sea mata no lo elimina mata al quiste haciéndolo no viable pero el problema lo que ocurre es que suelen ser métodos no estandarizados y por lo tanto no podés estar 100% seguro al ingerir este alimento por eso digamos que se recomienda a las embarazadas no ingerir chacinados por el hecho que no está estandarizado los procesos de giz pero así los elimina también no vendría mal y por favor corríjanme ustedes que son los expertos recomendar el análisis si hay servicio municipal o cercano ¿verdad? en el caso de hacer chacinados o bueno esta clase de comidas que todos conocemos sí en cuanto a eso la realidad en cuanto a alimentos yo desconozco porque nosotros hacemos el diagnóstico desde de animales de en realidad de abortos que llegan al servicio diagnóstico sí tengo conocimiento que se experimentalmente se ha probado mediante aislamiento en ratones que es lo que se utiliza en bioensayos y se ha visto que justamente no reproducen la infección pero bueno desconozco si algunos laboratorios de alimentos se dedican a hacer ese tipo de diagnóstico con chacinados desconozco la siguiente pregunta también para vos Lucía tenía que ver con la infección de mujeres embarazadas con compromiso del desarrollo fetal consulta si es cuando ocurre en el primer tercio de gestación sí los casos más severos o sea cuando más compromete la viabilidad del feto es cuando la infección ocurre cuanto antes en la gestación cuanto antes ocurra la infección en el primer tercio y tercio medio ahí es cuando se ven los casos más severos de toxoplasmosis también depende de varios factores de las cepas de las cepas circulantes de las dosis de parásito con que se infecta el humano pero bueno básicamente si cuanto antes ocurre la gestación mayor es la severidad de las lesiones Martín Ignacio Abad tenés una consulta estás muteado sí buen día buen día Andrea bueno buen día a todos me interesaba hacer una mención rápida porque bueno gran parte de estas enfermedades zoonóticas están vinculadas al ovino lo que nosotros yo estoy acá en la agencia de extensión rural de INTE en Patagones en el sur de la provincia y nosotros bueno lo que hemos detectado acá en la zona que a partir de 1981 cuando se promulgó la ley federal de carnes de alguna manera se ordenó mucho la faena de bovinos porcinos y aves pero quedó bastante desordenada la faena de ovinos fue en ese año cuando se cerraron todos los mataderos municipales de toda la provincia y bueno eso quedó un tanto desmadrado nosotros veníamos trabajando desde la agencia vinculándonos con el municipio el hospital con el tema este y a partir del 2019 logramos que el gobierno provincial entendiera un poco la problemática esta y habilitara líneas de financiamiento para trabajar en la habilitación y a veces readecuación de algunas plantas de faena que había en el territorio y a partir de ahí habilitó líneas de financiamiento para hacer esto nosotros acá en el caso de Patagones logramos habilitar una planta de faena para ovinos que fue muy importante porque pasamos en el 2016 donde empezamos a trabajar con esto donde el 79% de la faena era informal pasamos en la actualidad a reducir eso a un 28% nosotros desde la agencia trabajamos mucho en la generación de la información sobre la producción local sobre la factibilidad de habilitar o de hacer una planta de faena y bueno trabajamos también en la formulación de proyectos y en el seguimiento y la ejecución me parece que es un tema importante porque si bien muchas de estas enfermedades están vinculadas al campo o a gente vinculada al campo es cierto que también ocurre en las localidades y trabajar en este sentido me parece que es una forma indirecta de aportar al tema este de la zoonosis eso con respecto más que nada al ovino y a la hidatidosis y la toxoplasmosis y nosotros también estamos trabajando ahora con el tema de jabalí que ha avanzado de una manera descontrolada también en nuestra zona donde hay una comercialización una faena y comercialización de carne que está por supuesto sin reglamentar entonces bueno estamos trabajando en ese sentido a ver si podemos lograr un ordenamiento de la cadena de la carne así que bueno nada más eso contar un poco del trabajo desde la agencia de extensión muchísimas gracias Martín un aporte muy valioso hay otra pregunta más los quistes tisulares presentes en la carne obrina que tratamiento por congelación se refiere a tiempo y temperatura deberían tener para su eliminación sí que alcancen menos 12 grados mínimo menos 12 grados centígrados bien no hay más consultas esta cuestión que que sí hemos compartido el seminario a quienes se enteren ustedes que no han podido acceder hoy va a estar disponible la grabación así que luego es de abierto acceso en ese sentido pueden compartir también esa información vamos a acercar el link como ya hicimos en el seminario anterior a quienes lo soliciten recordarles si no hay ninguna otra consulta recordarles que la próxima cita será el 25 de junio con los aspectos productivos y los cultivos extensivos y hay otro mensaje no bueno saludos y bueno felicitaciones estos mensajes son para vos y para su equipo así que bueno si no hay más dudas agradecemos la participación y la presencia de todos ustedes y los esperamos entonces el 25 de junio muchísimas gracias nos vemos chau chau muchas gracias a ustedes gracias saludos gracias 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 Gracias. Gracias. Gracias.